Hola y buenas, bienvenidos una vez más a un video en el canal, espero que el día de hoy se encuentren muy bien el día de hoy les traigo video de maquillaje, reseña de maquillaje con productos accesibles o económicos podríamos decirlo porque dentro de los precios que se manejan en el mercado actualmente esta marca que es The Pop tiene precios muy buenos además también les voy a mostrar unos productos de skin care con precios accesibles tienen buenos activos y como les dije antes, para los números que se manejan hoy en día dentro del mercado esta marca tiene muy buenos precios les hago un haul rapidito de los productos que vamos a estar probando en este video de The Pop primero conseguí, porque yo ya les había mostrado en un haul que tenía este producto que yo ya le voy a sacar el papelito, creo que se lo había dejado porque ahí tenía como una descripción importante conseguí esto que es un bronzer en stick, bronzer en barra como sea que le quieran decir este lo tengo en el tono número 2 y lo que conseguí ahora que no se los había mostrado en el haul que les digo que les mostré el bronzer es esto que es el rubor en el número 04 que me ha parecido como el más lindo de todos tenemos para probar entonces rubor y bronzer después tenemos esto que es una sombra líquida que es para obviamente los ojos, para los párpados tiene mucho 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 brillo después voy a bajar bien la luz cuando lo estemos probando para que lo vean bien esta es la número 02 también hay un montón de colores súper lindos pero bueno, de lo que había en stock esta era la que más me gustó después que más esto que es un producto para cejas que es el brow gel que es transparente después también de The Pop tienen uno que es con color pero bueno, yo para el día a día siempre uso transparente así que estoy buscando algo que sea similar al que tiene todo moda que es mi favorito ¿qué más tenemos por acá? productos para labios tengo dos uno es este que es como un aceitito para labios un óleo que tiene como un poco de color otro producto para labios es este que este es un gloss el otro es un óleo y este es un gloss con color antes de empezar con el maquillaje les voy a mostrar los productos de skin care que les decía yo ya me hice la rutina cuando me levanté así que no me los voy a aplicar ahora así tengo la piel tengo un poquito de corrector en diferentes zonas no tengo aplicada base en este momento así que bueno los productos no me los voy a poner pero sí se los voy a mostrar al igual que me pasa con el tema del maquillaje hay personas que me piden que quieren ver productos accesibles otros que quieren ver más gama de farmacia y otros que les gusta ver un poquito más top y en este canal hay de todo para todos con el skin care yo lo muestro mucho en lo que son los blogs y les muestro de todos precios y bueno ahora ya que estoy haciendo de maquillaje accesible les quiero agregar esta marca que se llama Selve que es una marca de industria argentina así que ahí apoyando al mercado argentino como les dije antes para lo que se está manejando hoy en día en el mercado los precios de esta marca me sorprendieron y además que tienen muy buenos activos tienen este gel de limpieza que tiene tea tree oil que es aceite de árbol de té es un activo hermoso a mí me encanta te ayuda a eliminar impurezas y microorganismos que estén andando ahí por la piel así que le va bien a todo tipo de piel y las mixtas y las grasas por sobre todo lo van a disfrutar un montonazo porque ese tipo de piel suele tener más más cantidad de microorganismos ahí andando por la piel también tiene efecto calmante tiene ahí un activo que ayuda para esto y algo muy pero muy importante es que no va a resecar la piel así que por eso también lo pueden usar todas las pieles después tenemos esto que es un serum que tiene vitamina C al 18% y ácido hialurónico al 2% me encanta la combinación que hicieron con este serum porque tanto la vitamina C como el ácido hialurónico son dos activos que van perfectos en todo tipo de piel lo que va a hacer en la piel principalmente es dar luminosidad ayudar con líneas finas de expresión ayudar también con manchitas que tengas por ahí también bueno obviamente te va a emparejar el tono de la piel y te va a hidratar a mí me gusta mucho más usarlo de día pero bueno también lo pueden usar de noche y después tienen esta cremita que tiene un montón de activos re lindos esta crema tiene ácido hialurónico vitamina C vitamina E tiene aloe vera tiene avena y tiene alantoína y estos activos lo que van a hacer en la piel es aumentar la hidratación la elasticidad de la piel hacen que la crema sea calmante reparadora y que también ayude a unificar el tono de la piel es una crema hermosa para todo tipo de piel les cuento un secreto a mi papá para el día del padre y le voy a regalar una crema de estas con un gelcito de limpieza no le pongo el serum porque él es de pocos pasos ya no le puedo pedir mucho con limpieza y una buena crema con todos estos activos le va a venir genial y la marca ya siendo bastante accesible conseguí un código de descuento de 10% que yo de esas ventas no me llevo nada así que nada es simplemente un regalo para que tengan un descuentito más así que nada se los dejo por acá o por acá entran a la página y antes de terminar la compra van a ver que hay en un lugarcito donde dice si tenés algún código que lo pongas ahí lo ponen todo en mayúscula y les hace el 10% de descuento ahora sí pasamos a parte maquillaje voy a empezar probando lo que es para los ojitos que es la sombra a ver si ahí que bajé un poco más la luz se llegan a ver un poco más los destellos que son entre plateados rosas lilas la verdad que es muy bonita esta como les dije antes es el tono 02 el aplicador que trae es así y vamos a hacerle swatch hice todo lo posible bajando bien la luz para que esto se llegue a apreciar lo mejor que se pueda y espero que se esté viendo tiene ahí unos destellitos muy 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 bellos es muy bonita es bastante como delicada me traje una mini paletita para agarrar algún colorcito y hacerme algo antes de ponerme la sombra esta paleta esta paleta tiene estos colores así y yo voy a usar algo de estos dos marroncitos la verdad es que no voy a hacer mucho simplemente como un toque para darle como de base y ahora sobre la línea de las pestañas voy a dar un poquito de oscuridad con un marroncito más oscuro listo ya está ahí di un toque sobre la línea de la pestaña para dar un poquito de oscuridad y ahora vamos directamente con la sombrita la quiero poner como para dar destello natural no quiero hacer un maquillaje demasiado cargado y me lo voy a aplicar acá en la mano y desde la mano voy a sacar el producto despacito vamos a ver si este producto se seca yo calculo que sí se va a secar la parte de acá le voy a hacer así hacia afuera para que no me quede la marca yo solo deseo que ustedes estén pudiendo ver esto lo hermoso y fabuloso que queda el brillo no es divino tiene partículas rosa lila y tiene ahí como aparte de plateadas como unas medias verdecitas medias amarillitas como que andan dando vuelta por ahí es hermoso me había olvidado que tenía el swatch acá desde ya les puedo decir que esto no se mueve ni un pelo queda súper súper fijo estoy enamorada de esta sombra es muy bella es muy muy delicada queda súper linda voy a probar con el flash a ver qué pasa agregué un poco de máscara de pestañas para terminar de lucir este look de ojos que quedó divino me puse esta de la marca Clinique que es una que estoy amando mucho en este momento y es súper súper negra y me encanta cómo queda voy a probar ahora los productos para el rostro el bronzer y el rubor así que me pongo el pelito bien para atrás voy a empezar probando el bronzer que este les dije que era el tono 02 creo que hay si no me equivoco cuatro o cinco tonalidades vamos a hacer un swatch acá y wow lo que desliza esto pensé que iba a ser como más durito y es muy pero muy manteca se la ve muy linda esta tonalidad de bronzer no es tan tan cálido así que creo que me va a quedar muy bien miren qué fácil que es aplicarlo no hago ni fuerza que ya queda marcadito y yo lo voy a aplicar tengo estas dos brochas creo que me voy a ir con esta me parece o con esta no con esta y nada bueno qué decirles miren miren cómo ya se empezó a difuminar sin ningún tipo de problema no me está generando ningún tipo de mancha no me está corriendo lo que tengo abajo si bien no tengo base sí tengo puesto como corrector y es lo mismo se correría en este caso un poco el corrector y wow me voy a poner un poco más porque me gusta más intenso fascinadísima con este producto cómo queda en la piel te deja como un brillito hermoso como un brillo natural no le doy un 10 a este producto le doy un 20 miren la diferencia del lado que sí me apliqué y el que no la verdad es que se ve divino bronzer un poco también acá en la naricita ahora el rubor que este es el tono 0404 blush y se ve muy hermoso el color lo elegí como bastante oscurito porque había otros que eran como rositas más claritos pero quería que se vea un poco más vamos a ver cómo hace el swatch y qué color precioso miren es una belleza me encanta este también corre súper bien es como una mantequita y miren ahí qué bonito el color lo voy a aplicar con esta brochita que es más cerradita más densita se integra sin ningún problema con el bronzer que pusimos debajo así que eso está muy bueno funcionan bien juntos porque a veces bueno puede pasar que no me puse un poco de más para que ustedes lo puedan ver bien porque bueno ya saben que el tema de la cámara a veces apaga un poco los colores le saca un poco de intensidad y acá lo mismo miren cómo quedó del lado con rubor y el lado sin rubor se súper nota la diferencia me encanta está súper lindo voy a sacar un poquito de lo que me quedó acá porque después me termino manchando toda la ropa y lo voy a ir aplicando ya con esta cantidad es suficiente porque pigmenta un montón pigmenta mucho más que el bronzer así que nada hay que poner poquita cantidad estoy muy contenta con este hallazgo desde mi parte porque de lo que es bronzer y rubor en barra estos son de los que manejan precios más accesibles en el mercado hay otros que tienen un precio un poco más elevado que también están muy buenos cada producto tiene lo suyo pero me alegro un montón porque a veces uno dice capaz que por ser más económico no está tan bueno y por lo menos en este caso aplica que son muy buenos obviamente eso no quiere decir que todo lo económico sea igual de fabuloso y espectacular hay cosas que sí con las reseñas que yo hago me han salido malísimas lo mismo con cosas más caras a veces cosas que son súper caras no son tan buenas por el precio que tienen pero bueno es como todo en esta vida vamos a probar este gel de cejas este al ser un gel transparente no tiene tonalidad de ni uno ni dos ni tres es simplemente el único que hay después sí vienen unos así que tienen color que ahí sí te encontrás con el uno con el dos etcétera pero este es único color viene con este cepillito así pequeño y espero que funcione como el de todo moda que lo amo que me deja las cejas duritas peinadas durante todo todo el día y no se me mueven para ningún lado yo solo espero que con este pase lo mismo me encantaría porque es mucho más económico que el de todo moda pero bueno si no me las fijas y no me las deja duritas no me sirve por favor que me funcione me encantaría sería un golazo así quedaron por el momento ahora las voy a dejar secar un poquitito les voy a dar así vientito con el espejo me fui a la cocina a tomar un poquito de agua a hacer ahí unas cositas qué sé yo para ver si mientras tanto esto se secaba porque acá sentaba me daba ansiedad de esperar y para mi sorpresa debo decirles que se secó miren así como lo puse así quedó vamos a tocarlo para que vean que está ahí durito no se mueve nada y de este lado lo mismo así que estoy muy pero muy contenta lo que sí les voy a decir es que encontré dos diferencias con respecto al producto de todo moda bueno en realidad son tres primero que este tarda un poco más en secarse que el otro el otro se seca un poco más rápido este estuve como cinco minutitos ahí esperando que se termine de secar bien lo segundo que noto es que la ceja te queda un poco como más brillosa a ver como para que ustedes me entiendan puedo llegar a decirles como un efecto vinilo como un vainal como una cosa así te queda como ese efecto de que un poco brilla la ceja a ver no es un montonazo pero sí te queda la ceja un poco más brillosa que con el de todo moda eso no pasa te queda como la ceja sin brillo y ahí sí tengo que decir que me gusta mucho más como queda el efecto del de todo moda porque parece que no te hubieras puesto nada en las cejas no se nota ningún brillo ni nada y lo tercero que siento es que con este sentís que te pusiste un producto sentís que tu ceja está ahí como durita de hecho haces así y sentís que está como endurecida bueno a ver esto va a ser totalmente personal va a haber gente que le moleste sentir que tiene el pelo de la ceja duro y otro que le va a importar poco y nada que le va a dar igual yo siento que estoy ahí como en el medio no me disgusta pero no me encanta es como que me gustaría que no se sienta nada y con el de todo moda no siento absolutamente nada que tengo la ceja dura y veredicto final si me gusta obviamente lo voy a seguir usando yo como buena reseñadora que soy les tengo que dar todas las características y las diferencias con el producto que es como mi top que lo tengo allá arriba no les voy a decir que lo desplazó pero está uno al ladito del otro la verdad es que como les digo por esta diferencia de que me gusta un poquito más que no se me note tan brillante ese sigue estando como adelante y este le sigue atrás pero es un producto muy bueno y lo recomiendo un montonazo y ahora a probar los productos para labios que les dije que tengo un aceite que es este que dice lip oil este lo compré en el tono 02 el 01 es totalmente transparente el 02 es un tono rosadito y el 03 era un tono lila ahí pueden ver no es tan tan rosado o sea no es que tiene un montón de pigmentación es solamente un poquito y vamos a agarrar el espejito y lo vamos a aplicar quería ver si tenía algún tipo de vitamina E o algo algún tipo de aceitito acá en el empaque pero no no tiene nada yo siempre me fijo eso porque los de todo moda tienen aceititos vitaminas y demás que ayudan un montón a los labios para hidratarlos para nutrirlos bueno y este la verdad que esperaba mucho más esperaba que tenga un poco más de color chicos pero el tono rosita este que tiene es como que no se le nota nada la verdad que este primera impresión no me mató no me sorprendió como que no tiene nada distinto a veces me pasa que me pongo uno transparente y digo wow por más de que sea transparente no tenga nada pues es wow mirá como brilla o mirá como se sienten los labios o algo y no la verdad que este normal no tiene nada del otro mundo lo que sí se lo siente untuoso se lo siente que está ahí no queda incómodo los labios no es para nada pegajoso es justamente como la consistencia que a mí me gusta de un lip oil pero bueno nada no sé sería un producto que por ejemplo yo si se me termina no me lo volvería a comprar y no solamente que no lo volvería a comprar sino que teniéndolo y teniendo tantos otros que tengo así de lip oil lip gloss que me encantan sería uno de los que menos elegiría para usar vamos a probar ahora este que es un gloss con color este lip gloss es en un colorcito rosadito se lo ve muy lindo es el tono 03 y miren que bello que se ve vamos a ver que tanta pigmentación tiene su pincelito uuuh salió un montón su pincelito es así apa eh es bastante bastante diferente a lo que yo me estaba esperando como les dije me sorprendió la verdad es que me esperaba otra cosa más que nada en cuanto a la consistencia que tiene el gloss se lo siente como un gloss super pesado el color es totalmente hermoso ahí lo pueden ver con un poco más de luz y les voy a bajar un toquecito y ahí pueden verlo con un poco menos de luz es hermoso no hay dudas de eso lo único es que yo no estoy acostumbrada a usar glosses pesados como que se sientan como que a veces cuando estás hablando medio que se te pega un labio con el otro ven que pasa un poquito pero bueno esto también depende de los gustos de cada uno el gloss es hermoso tiene una pigmentación divina es bien parejo el color brilla un montonazo la verdad es que si no tenés problema con esto de que sea bastante pesadito te va a ir espectacular así que es un gloss con el que yo no me hallo al 100% con el tema de la formulación pero bueno ya es cosa mía así que le voy a dar un 8 solamente por este motivo y la forma en la cual yo podré usarlo y que me quede cómodo es poniéndome un delineador un labial mate y darle un toquecito con esto arriba pero no llevarlo así completamente con el gloss porque me siento como un poco molesta mi top 4 de da pop en este video el rubor y el bronzer en barra la sombra que tiene unos destellos hermosos y el producto para las cejas este no entra en el top pero si obviamente está probado y este es el único producto que me como que no les puedo decir ay si chicos vayan a comprárselo porque la verdad es que está increíble no podríamos decir que es el único que no me gustó como siempre ahora los quiero leer a ustedes en comentarios a ver qué opinan de estos productos si tienen alguno de estos si les funciona si no si se comprarían alguno si capaz ustedes tienen algún otro producto de da pop o de lo que sea para recomendarme a mí para que pruebe en próximos videos también los leo ahí les mando un beso muy grande y ya nos vemos en un próximo video adiós